La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja entregó un total de 15 premios en el sorteo realizado en el marco de la campaña Renueva, Crece y Gana con la Cámara de Comercio. Bueno, con mucha satisfacción hoy realizamos el sorteo de los fabulosos premios que teníamos en el marco de la campaña Renueva, Crece y Gana con la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Hicimos la entrega parcial de los ganadores en Barranca Bermeja, pero hicimos el sorteo de 15 premios, 10 cabinas de sonido, 2 computadores, 2 televisores de 60 pulgadas y una motocicleta. Bueno, resultaron ganadores comerciantes y empresarios de toda la jurisdicción de nuestra Cámara de Comercio y pues bueno, para nosotros como Cámara de Comercio este es un balance muy positivo para finalizar y ya dar cierre a la temporada de renovación del año 2021. Ello es un incentivo a los 7.732 comerciantes y empresarios de la jurisdicción que renovaron la matrícula mercantil de su negocio en el primer trimestre de 2021. Bueno, fue pues algo muy emotivo, me dio mucha alegría cuando me llamaron de la Cámara de Comercio que me ha ganado un televisor, invito a todos los empresarios a estar al día con la Cámara de Comercio, es muy importante estar al día, en pagar los impuestos porque es un gran beneficio para todos. Ha dicho la Cámara de Comercio que de esta manera se premia el esfuerzo de los empresarios y comerciantes que continúan en la formalidad y le apuestan al progreso de la región. Somos más empresarios que nunca. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad.